¡Salsa 78! Y serás bendecida, aunque en ti moriré Pero yo te cantaré desde la otra vida Pero yo te cantaré, mi Borinque, desde la otra vida ¡Salsa 79! Tierra hospitalaria, esa es Morinque Tierra de mi edén, oye mi plegaria Tierra necesaria, hogar sea dormida Mi canción sentida, no te ha de olvidar Yo te he de cantar, desde la otra vida Yo te he de cantar, Puerto Rico, desde la otra vida En el cuatro, Diego Montero ¡Gracias! 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 cantaré, de noche y de día, en mis agonías y en vida diré, Puerto Rico es, y será querida, será recordada por nuestros hermanos, vamos hoy a Feliciano, siempre cantaré, porque aquí es que, moringa querida, y yo te dejan, mi Puerto Rico, y mientras yo vivas.